El Valledupar del alma ¿Sí? ¿Qué tal si cantamos esta canción para todos ustedes con el alma? A ver mis muchachos Para todos ustedes esto que dice así, a ver Hay bonito cuento, ahora me toca pedirle perdón sin saber los motivos Solo porque a ti se te metió el tema que yo te callé Y ese es el cuento de siempre que baila contigo Que siempre, cualquier bobada enseguida termina contigo Y si me vaya a terminar, termina después Problema tuyo Problema tuyo Tú verás si me olvidas Tú verás y a ver Problema tuyo Tú verás si me dejas Problema tuyo Tú verás si me olvidas Tú verás y a ver Yo aquí juicioso Muy juicioso Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes Yo aquí juicioso Portándome firme contigo Pero cada vez que respiro Ya tú llegas a amenazarme A molestarme Problema tuyo Tú verás si me dejas Si me dejas Problema tuyo Tú verás y me olvidas Y como decía mi papá Como decía mi papá Que viva la mujer La dueña de los ojos Oí Los que quedan con la ventura ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Dónde están mis mujeres? Ya te lo dije Deja de estar inventando Te callos ¿Dónde no los viste tú? Si yo más juicioso Pa' donde siquiera Pregundo y verás Pero qué trauma Que tienes Que cosas contigo Que siempre Cualquier bobada Enseguida Terminas conmigo Y si por eso es que te vas ¡Váyase! Problema tuyo Problema tuyo 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 Tú verás Si me dejas Si me dejas Problema tuyo 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 Ay tú verás Si me olvidas Tú verás Problema tuyo 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 Pero cada vez Que respiro Ya tú llegas A amenazarme A terminarme Problema tuyo 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 Tú verás Si me dejas Si me dejas Problema tuyo 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 Tú verás Si me olvidas Tuyo 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 ¡Ey! ¡Ey!